Gracias por seguir con nosotros. Esta noche tenemos como invitado en el estudio a Martí Batres, presidente nacional de Morena. Bienvenido Martí, ¿cómo estás? Muchas gracias Elisa, gracias al auditorio. Qué gusto que tenerte aquí. Bueno, platícame, ¿qué representa Morena como otra opción de la izquierda? Bueno, Morena plantea que es necesario un cambio en el país, necesitamos políticas mucho más humanas, porque llevamos 30 años de repetición de lo mismo con un gran sacrificio social. Esto ha afectado a los más pobres, pero también a las clases medias y también a los empresarios. Muchos empresarios han quebrado con estas reformas estructurales que ha habido, las clases medias se han empobrecido y la gente más humilde ha visto cerrar su horizonte. Entonces necesitamos políticas más humanas, eso quiere Morena. Claro. ¿A partir de cuándo se establece Morena como un partido oficial? El 19 de noviembre del año pasado, del 2012, hicimos un congreso y en ese congreso se acordó convertirse en partido político. Perfecto. Ahora, ¿qué se necesita para que un partido sea aceptado ya como un partido oficialmente? Bueno, requiere 220 mil afiliados, necesita realizar 32 asambleas estatales con 3 mil afiliados cada una o 300 distritales con 300 afiliados cada una, hacer una asamblea nacional constitutiva, tener unos documentos básicos. Ok. Platícame, ¿cuál va a ser como el estandarte o las posiciones de Morena? Por ejemplo, ahora con las reformas que están en vigor, la energética, ¿cuál es la posición de Morena? Consideramos que el petróleo debe ser de los mexicanos. Ahí tenemos dos grandes ventajas estratégicas. Tenemos petróleo y el petróleo es de la nación. Hay países que no tienen petróleo y hay países donde hay petróleo que el petróleo no lo pueden aprovechar porque es de compañías extranjeras. Entonces, no debemos privatizarlo, sino mantenerlo y utilizarlo para el desarrollo de México. Ok. Ahora, ¿qué opinas? ¿Es verdad que hay una debilitación del PRD y va ganando, ahora sí que Ciudadanos, Morena? Nosotros no aspiramos a eso, sino que queremos reclutar a la gente que nunca ha participado, al ciudadano común, al que nunca le ha interesado la política, a ese queremos invitarlo a participar para transformar el país y por la vía pacífica. En Morena caben todas las clases sociales. Trabajadores, profesionistas, clases medias, empresarios tienen lugar en Morena. Perfecto. ¿Qué espera Morena para las siguientes elecciones del 2018? Bueno, pues todavía faltan las del 2015. Ah, bueno, perdón. Y luego vamos al 2018. Ok. Pero Morena se va a ir convirtiendo primero en la principal fuerza de oposición, después en la principal fuerza política del país. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente? ¿Cómo va sucediendo la adición de Ciudadanos a este partido? Uf, buenísima, ¿no? Empezamos y el primer día había, esperábamos cientos y había miles por afiliarse. ¿Cuándo se había visto que la gente hiciera fila para afiliarse a un partido político? Pues ahora sucedió. ¿Por qué la necesidad de crear un nuevo partido cuando ya se tiene más o menos una idea de la izquierda, algo así? ¿Cuál va a ser la diferencia que va a marcar? Bueno, la diferencia es con el régimen. La diferencia es con el PRI y con el PAN. Ellos son nuestros adversarios. Ok. Y es a los que combatimos de manera democrática, pero es a los que queremos combatir. Y Morena viene de un gran movimiento ciudadano que se ha abierto paso poco a poco a lo largo de estos años. Perfecto. Entonces todavía hay mucho camino que recorrer, ¿no? Sí, claro. Pero el signo de Morena es que viene de la ciudadanía. Viene de una gran movilización ciudadana. Perfecto. Por último, ¿nos podrías pasar algún contacto o un sitio web para informarnos más? Bueno, tenemos www.morena.si y yo tengo mi Twitter, arroba Martí Batres, con letras bajas, y una fanpage en el Facebook, Martí Batres. Ahí nos pueden localizar y ahí nos comunicamos. No son los únicos espacios, pero ahí nos podemos comunicar también. Muy bien. Muchísimas gracias, Martí, por habernos acompañado. Gracias a ti y gracias al auditorio. Eso fue todo por hoy. No olviden en mandarnos sus comentarios a nuestro correo noticias arroba kwtv.com.mx o a través de Twitter en arroba kwtelevisión. Gracias y lo esperamos mañana nuevamente. Buenas noches. Gracias. Gracias.